Canal Puebla.com Cáncer, mi cancerito del alma, de la vida y del amor Ahora vas a andar muy altruista Pero no te la pases recogiendo perritos en la calle Y haciendo cosas que no te corresponden Sí, échale la mano al desválido y al que no tiene Y no le niegues un vasito de agua Y un buen consejo, sabiamente Ahora sí que tú eres muy bueno para dar consejos Muy malo para lograrlos o para aplicarlos Entonces dice que vas a estar como muy altruista Echándole apapacho a la gente que se siente solitaria Como alguna vez tú te sentiste Así es que esta semana estarás muy filósofo Apapachando a la gente desválida Pero tú precavido para que cumplas tus deseos de altruista ¡Me quedó cáncer!